Teobroma Cacao De donde proviene el maravilloso chocolate Bien, pues esta planta es increíblemente importante en México Yo sé que no es procedente de aquí de México Pero debido a su evolución como planta domesticada Que se dio en México Por eso aquí se consideraba un alimento de los dioses Esta planta procede de Sudamérica Se dice que vino a dar a México por medio de transporte monito Que los monitos eran los que se alimentaban del fruto de la planta del cacao Y ellos trajeron aquí las semillas En Sudamérica se preparaba una bebida alcohólica con el fruto del cacao Y la semilla se desechaba Dolorosamente se desechaba Pero es que no se sabía todavía que el grano tenía propiedades Tan importantes como lo que son antioxidantes, minerales, estimulantes Se dice, una leyenda Que había un indio caminante Que se le hizo de noche Y tuvo que quedarse a pasar la noche cerca de unos árboles de cacao Hizo su fogata Y bueno pues estaba dispuesto a pasar la noche Cuando empezó a darle mucha hambre Y ya no tenía suficiente alimento pues para mitigar su hambre Entonces empezó a ver que en los árboles que le rodeaban Había ciertos frutos extraños Y empezó a pensar que tal vez podían ser comestibles Cortó uno de ellos y empezó a comer la pulpa Que de hecho tiene poca pulpa Y mordió la semilla Le pareció tan desagradable el sabor Que del coraje Él tenía una fogata Y aventó las semillas a la fogata En lo que las semillas empezaron a tostar Empezaron a despedir un vaporcito Un olorcito así como que muy delicioso Y el indio empezó a pensar Que qué agradable aroma Entonces sacó una de las semillas Espero que se enfriara Y la masticó El sabor había mejorado en 100% Se dice que desde ahí en adelante En México se utiliza el grano del cacao Como producto principal del árbol de cacao Y no la pulpa Ya que también en un principio Se utilizaba la pulpa para hacer la bebida alcohólica Pero debido a que a pesar de que el fruto del cacao Tarda de 4 a 6 meses en madurar Pero una vez madurado Es muy perecedero No se puede transportar por mucho tiempo Así que este grano Pues nos sirve mucho Para ese cometido Ya que la semilla Si dura muchísimo más tiempo Que el fruto Al menos unos 6 meses Con el debido cuidado Fue Alcanzó una importancia Tan grande Que se utilizaba de moneda Se utilizaba solamente En ocasiones especiales Y solamente la realeza Se utilizaba en bodas En marchas fúnebres Se acompañaba al difunto Con semillas de chocolate Se daba en ofrendas Los granos de chocolate Tan importantes Y solamente Bueno pues los tlatoanis Personas con muy alto rango Y en ocasiones Como les digo En ocasiones muy muy especiales Cualquier otra persona Que no fuera de la realeza Que tuviera ingiriera Grano de cacao Molido O embebida Estaba muy muy castigado Pero bueno Eso terminó Cuando llegaron los españoles Se dice también Que ellos En los viajes de Cristóbal Colón Se encontraron En una barcaza Con unos indígenas Que traían Costales con cacao Les ayudaron Y les pidieron Que subieran a su barco Y en lo que iban subiendo Se les cayeron Varias semillas De cacao Inmediatamente Lo recogieron Dice el escrito Como si fueran Sus ojos Así que ellos Dieron por hecho Que era una semilla Un grano Muy valorado Efectivamente Cuando llegaron Los españoles Trajeron muchas cosas Mucho Conocimiento Algunas otras especias Y al probar Al cacao Se dieron cuenta Que era Prácticamente El alimento De los dioses Y ellos Trajeron La idea De mezclarlo Con leche Con azúcar Y canela Que era La creación Del tan famoso Y apreciado Chocolate Ellos fueron Los que vinieron A quitar La restricción Que tenía El cacao Como moneda Así que Le permitieron La ingestión Del grano A todo el pueblo Y se empezó A ser Muy famoso En Europa Lo amaban Lo llevaron El grano Y prepararon El maravilloso Chocolate Que todos Conocen Que todos Aman Era tan Apreciado Que Se encuentran A través De la historia Aditamentos Como Jarras Coquitos Labrados Especiales Para beber Chocolate Los monjes Decían Que una Onza De chocolate Sustentaba Mucho Más Que dos De carne Por todas Sus propiedades También Debemos De tener En cuenta Que el Cacao Contiene Teogromina Y algo De cafeína Así que Es muy Estimulante Por lo Que se Debe De tener Cuidado Con los Animalitos Gatos Perros Caballos Esta Teogromina Es Tóxica Para ellos Así que Si Conocen Si Tienes Una Mascotita Que Gusta De Comer Chocolate Por favor Evita Lo Les Hace Daño Las Semillas Hojas Y Reices Se Ha Encontrado Que Que Pueden Ayudar Contra El Cáncer También Sirven De Diurético Pues Es Un Vaso Delatador Y Nos Ayuda A Deshacernos Del Exceso De Agua En El Cuerpo Sobre Todo A Una De Mujer Que Le Afecta Más Esto La Grasa Ya Que El De T&E T& T& De T& que crece bajo otros árboles digamos en penumbra y el fruto pues es oscuro así que se decía que era una planta de oscuridad y que tenía relación con la muerte y muy contrario al maíz ya que como el maíz crece a cielo abierto se decía que es una planta de luz del cielo y que daba vida últimamente se ha dañado mucho el proceso si no es uno en cacao muy especial normalmente su proceso es sacar la semilla fermentarla secarla tostarla y luego pues molerla para lo que sean los usos el chocolate o el mole pero últimamente en las fábricas simplemente toman el grano y lo muelen sin el debido procedimiento lo cual le quita varias propiedades es un grano que contiene un alto contenido de minerales alto contenido de vitamina c y es uno de los primeros granos que se considera con alto contenido de antioxidantes que nos ayuda a combatir los radicales libres también se dice que ayuda muchísimo en el tratamiento contra la depresión ya que levanta los niveles de serotonina y endorfinas es un neuro estimulante muy muy importante por eso tenemos tener un poco de precaución ya que contiene cafeína podemos tomar un chocolate como les de buena calidad por cierto por las mañanas y nos estimula un poquito menos que la cafeína pero el efecto nos dura más es un poco más suave que la cafeína tienen que revisar que el chocolate que ustedes ingieran sea de buena marca ya que hay muchos chocolates muy adulterados hay muchos que son más bien dulce de café y no contienen casi nada de cacao tienen demasiada azúcar la mejor marca que yo conozco y no es que les está haciendo promoción pero como soy adicta al chocolate me he fijado mucho en las marcas uno de los más fieles que el cacao es el sabor similar es el ejercicio sobre todo este botecito que les pongo en pantalla como les digo no es que las haga por moción pero este es uno de los mejores que he probado porque no contiene azúcar se dice que contiene el cacao 100% puro espero yo que sí pero como últimamente nos mienten tanto en fin lo que quiero decirles es que como no tiene azúcar agregada es mucho más sano que todos los demás hay muchos que es más azúcar que cacao y nos daña más de lo que nos ayuda como contiene grasas muy buenas alivia el extrañimiento y es muy importante porque como tiene grasas buenas reduce lo que son los triglicéridos y el colesterol y protege de cardiopatías como les mencioné se dice que es muy buena antidepresivo porque como levanta las endorfinas y la serotonina te levanta el ánimo anda muy bien con todo así que si te sientes un poquito bajado de ánimo dale una mordida a un buen chocolate y te vas a sentir mucho mejor se dice que una mordida de un buen chocolate es como un beso un beso de esos buenos y no olvidemos la maravillosa chocolate terapia a mí la verdad si me dolió de enterarme de que utilizaban el chocolate como otra cosa externa en el cuerpo que no era comerse es chocolate y huele delicioso y lo primero que yo quería era comérmelo pero debo de admitir que tiene muchísimas propiedades y se puede utilizar increíblemente para reducir tallas se pueden vender chocolate este chocolate no contiene azúcar no es para comerse en masajes por el tipo de grasa que tiene nos ayuda a deshacernos de la grasa mala y reduce tallas ayuda contra la celulitis en mascarillas reduce los poros y en el cabello lo hidrata dejando lo brilloso y suave como la ven tiene muchísimas propiedades la mayoría la base de la mayoría de los labiales es la manteca de cacao que es muy buena y muy humectante y en cremas que tengan base de chocolate ayuda mucho a reducir el cáncer de la piel digamos nos protege la piel y la humecta al mismo tiempo ahora como árbol ya había dicho que hay dos tipos de árboles el primero es el forastero este árbol que se da en sudamérica es un árbol que es muy muy alto llega a que ser 20 metros de alto ya su producción de frutos es muy alta también aquí están los frutos pero el fruto es muy amargo el sabor no es tan bueno y el criollo que fue la domesticación que tuvo el cacao mexicano como aquí por selección natural se empezó a sembrar de diferente manera entonces digamos que hubo una línea que se dividió un poquito y el árbol es más pequeño de 1 a 4 metros de altura con una vaina que llega a crecer de 15 a 30 centímetros y un gran aproximadamente de 3 centímetros pero es de muy alta calidad es de baja producción por desgracia pero el sabor es muy bueno y lo malo que también tiene el cacao criollo es que adquiere más enfermedades que el cacao forastero y existe uno tercero que es el cacao trinitario que es una mezcolanza de los dos árboles y digamos que tiene propiedades de los dos es de sabor un poco mejor y bueno pues en méxico se cultiva a partir de tabasco chiapas y todos aquellos lugares que sean muy húmedos muy cálidos pero que la temperatura no baje de los 18 grados si la temperatura es un poco más baja el cacao empieza a tener problemas es por eso que no todos podemos tener un árbol de cacao en casa y bueno pues a partir del siglo 20 ya también se produce en áfrica y asia y bueno ya se han de imaginar a partir de que llegaron los españoles a méxico empezó a producirse mucho el chocolate en barra ellos tenían muchos tipos de consumo de chocolate en atole o con agua era increíblemente apreciado empezaron a existir las fábricas de dulces de chocolate y chocolate bebido se ha apreciado muchísimo más como un como un privilegio tomarlo como una golosina pero tiene muchas propiedades que bueno muchos dulces que hay ahora lo único que contienen es azúcar pues me quedo sin palabras no sé qué más decirles a quienes sean chocolate dictus igual que yo espero que les haya gustado mucho el vídeo compartan y denme like estoy pensando que a lo mejor me faltó decir varias cosas pero de chocolate todavía queda mucho de qué hablar si buscas donde conseguir cacao entero la semilla de cacao natural y sin sin procesos de fábrica y todo esto te recomiendo Mercado Libre es la única página de ventas por internet donde yo he encontrado cacao natural viene de tabasco estoy segura de que es un muy buen producto todavía no encuentro un lugar donde venden la semilla para ser germinada pero si lo encuentro yo les aviso en un futuro si lo encuentro voy a germinar la semilla de cacao al menos para que sepan cómo se germina no tengo muchas esperanzas de que si viven en monterrey y saben que les hablo de que aquí el clima es atroz últimamente todos mis germinados que he preparado para que ustedes vean cuánto tiempo tarda la semilla de ciruela la semilla de moringa por ejemplo se me ha estado quemando voy a tener que esperar de que la temperatura refresca un poquito me siento un poquito decepcionada pero no puedo hacer nada tengo que preparar un invernadero grande para poder hacer este trabajo sin que se me queme la semilla sin que se me tueste porque aquí el clima es seco y muy caliente hasta los cuarenta y tantos grados y luego dicen que no hay calentamiento global ok mis amigos y los dejo espero que les haya gustado si no conocías mi canal suscríbete yo te invito hablo mucho de cómo hacer macetas de cómo germinar varios tipos de semilla bueno chicos y chicas los dejo por ahora los veo en el siguiente vídeo bye